IICA, en 2050 se duplicará la producción agropecuaria en el mundo En 2050 se duplicará la producción agropecuaria en el mundo, pero con mucho menos tierra cultivable y agua para regarla, afirmó el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, el argentino Manuel Otero. Hacia el 2050, una mayor población, más rica, más urbana y más envejecida obligará a casi duplicarla. Producción agropecuaria con menos tierra y uso de agua, debido a crecientes restricciones de áreas cultivada por habitante y menor disponibilidad de recursos hídricos, resaltó Otero. Lea también, Colombia fue visitada por Sofía, la robot humanoide, agregó que estas restricciones irán acompañadas de pérdidas de biodiversidad y recursos naturales e impactos del cambio climático. En un artículo sobre bioeconomía publicado por el diario El País de España. Para el máximo responsable del Instituto Agrario de la OEA, se trata, de un escenario desafiante, que requiere un modelo agrícola y rural más inclusivo y sostenible, sin sacrificar crecimiento y eficiencia. Por este motivo, señaló que la bioeconomía, ofrece alternativas y respuestas concretas a este reto y. Su relevancia estratégica es evidente, está asociada al logro de, al menos, 11 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.